La, 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 la... Arte Prehispánico Iconografía de Coatlicue El arte prehispánico no puede ser visto bajo la luz de la estética convencional occidental europea, ya que ninguno de los cánones griegos, babilónicos, egipcios, etc., pueden ser aplicados, porque ni siquiera tienen un punto de comparación. La historia que les voy a relatar nos hace admirar sin juicios ni prejuicios la grandiosidad de las culturas prehispánicas, su desarrollo tecnológico, científico, espiritual, cosmológico, y que, tras la llegada de los españoles, se dio el encuentro entre ambas culturas, con diferencias notorias en todos los aspectos, el sistema económico, el sistema político y la religión, desde luego. Los españoles también tenían sus propias formas de pensamiento y se encontraron con un mundo totalmente ajeno a ellos. Fue una lucha ideológica, es decir, una forma de pensamiento contra otra, donde la religión, por ambos lados, jugaba un papel importantísimo. Como en todos los imperios recién conquistados, se intentó destruir todo lo que había e implantar su nuevo régimen y, con ello, una nueva religión. Coatlicue encarna uno de los mitos más importantes del mundo prehispánico. En ella se compilan los elementos que definen una cultura tan compleja y grandiosa. Representan una de las obras más desafiantes y poderosas que no solo impactan visualmente, sino que te lleva más allá de los sentidos y te invita a adentrarte en su mundo. Un mundo del cual aún hoy nos podemos llamar ajenos. No te voy a llevar de paseo por la historia. Mejor te dejo los links en la caja de descripciones para que, de la mano del gran arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma y otros expertos, aprendas y te sorprendas sobre la increíble travesía de Coatlicue por la historia. Lo que te quiero mostrar son las partes de las cuales está conformada y su significado. Es decir, haremos un análisis iconográfico. Coatlicue significa la de la falda de serpientes. Es la deidad más complicada y fascinante del panteón azteca. Se deduce que fue labrada alrededor de 1506 para la celebración del fuego nuevo que ocurría cada 52 años. A pesar de haber sido hallada en 1790 a los pies de lo que fue el Templo Mayor, muy cerca de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, Coatlicue no fue exhibida sino hasta 1821. Coatlicue es una escultura labrada en un monolito de piedra que mide dos metros y medio de alto por un metro sesenta de ancho. En el lugar de la cabeza tenemos a dos serpientes que se enfrentan cara a cara y a su vez cada una se divide en dos mitades, que son los perfiles de la serpiente que se juntan en el centro, creando una ilusión de observar un solo rostro que se unifica y se divide. En un juego de caras que va de la dualidad a la unidad. Se unen sus fauces en el centro y muestra una sola lengua bífida que sale de la boca de feroces colmillos. Eso que ves en el cuello es un collar. Está compuesto por cuatro manos y cuatro corazones al frente y dos manos y dos corazones en la parte de atrás, pues da la vuelta a la figura por encima de los hombros. Remata al centro con un cráneo que cubre parcialmente sus pechos. Los ojos de ambos cráneos, el de la vista frontal y el del dorso, tienen las cuencas aún llenas, lo que da la expresión entre la vida y la muerte. Nos indica la presencia de Mictlantecutli, dios de la muerte y sol nocturno, en una eterna vigilancia en su dominio sobre el ciclo de la vida del hombre. El collar significa los dones más preciados del guerrero, el corazón y las manos, que remontan a la habilidad y el entrenamiento en el manejo de las armas. Cuando se ofrendan los corazones arrancados de los guerreros que ganaban tanto en batallas como en el juego de pelota, significaba el más alto honor ofrecido a una deidad. El collar esconde el par de senos flácidos que parecen querer pasar desapercibidos. Los recuerdan a la madre que ha amamantado innumerables hijos que los han dejado en tal estado. Los brazos van pegados al cuerpo y doblados. Están cubiertos en los codos y en los hombros con ojos o colmillos de águila o de serpiente que representan a los monstruos de la tierra. En sus puños lleva cintillas de las que cuelgan flecos, al parecer son de cuero. Sus manos han sido sustituidas por cabezas de serpientes que se proyectan hacia el frente, listas para atacar. A modo de cinturón lleva una serpiente bicéfala, cuyo cuerpo está formado con turquesas. Este es el símbolo de las turquesas. En el mundo indígena de Mesoamérica, las turquesas se representaban mediante círculos concéntricos. El cuerpo de las serpientes de Coatlicue tienen las turquesas encerradas por la retícula que simula las escamas de ese animal. La palabra shiwitl, además de turquesa, significa año y hierba, por lo que las turquesas se asocian con el tiempo y la fertilidad. La falda o faldellín también está formado por cuerpos de serpientes entrelazados con cascabeles en la cola. Las serpientes entramadas es un atributo relacionado con lo terreno y lo humano en cuanto a sabiduría se refieren y está relacionado directamente con el constante movimiento de la vida. Se ha interpretado que esta falda en forma de red denota la extensión de la superficie de la montaña que personifica. La falda de serpientes, entonces, con su entramado, tiene que ver con una extensión o superficie de tierra específica cultivada por el hombre por la que corren sustancias nutritivas. Es el terreno de cultivo. Su trenzado o entramado demuestra la acción del hombre como el tejido en el telar o el entramado de las esteras, pero con serpientes, con raíces o con venas por las que circula la vida, el agua y otras materias. En esta parte del cráneo y del cinturón bajan trenzas, tal vez de cuero, con plumas y plumones sobrepuestos, rematadas con caracoles. Estas trenzas se dividen en un conjunto de seis sobrepuesto a otro conjunto de siete. El sonido de los caracoles que penden de correas y chocan entre sí simbolizan la zonaja mágica que hace llover. Las garras de águila de la diosa son las que ponen en relación con el dios solar Huitzilopochtli, el colibrí del sur y también dios de la guerra. En la base del monolito se labró un relieve de Tlaloc-Tlaltecucli, señor de la tierra y del agua telúrica. Tlaloc es el que aparece representado en este relieve, como superficie o como extensión, con su posición de piernas y brazos abiertas hacia las cuatro direcciones de los rumbos cósmicos. Es el pulque de la tierra, la savia de la tierra, el dios del agua, de quien las raíces de la diosa también se alimentan. Es por esto que las serpientes del faldellín se pueden asociar a la manera en que las raíces de la planta del maíz que la diosa personifica también, se extienden y penetran en la tierra alimentándose con sus hocicos, desde las sustancias nutritivas que esta última tiene. Por lo que podemos afirmar entonces que las serpientes de la falda de Coatlicue pueden tener un vínculo significativo con las raíces. La piel de reptil que vemos en toda ella es la piel de Zipaki, o monstruo de la tierra, de la representación de relieve terrestre, los cerros, donde corren los ríos, donde brotan los manantiales, donde se generan las plantas de todo género, especialmente las que alimentan al hombro. Coatlicue ve hacia adelante y hacia atrás. Por lo tanto, lo conoce todo, lo sabe todo, pasado y futuro. Esto le confiere también un significado de sabiduría y conocimiento. Las serpientes solares se contraponen con la tierra, por ello tienen un doble simbolismo, unir a la diosa madre con la tierra y de este modo convertirla en el eje de comunicación del cosmos. La diosa madre une lo terrenal y lo divino. En la base se encuentra la tierra, que contiene agua, y en las alturas están las serpientes solares de Turquesa. En Coatlicue, a partir de este eje, se representa la armonía de las fuerzas celestes y terrestres. La complejidad simbólica de este monumento se explica históricamente porque en el momento de su ejecución cumplió el propósito de convertirse en un mensaje de poderío espiritual. La monumental Coatlicue es una escultura compleja. Su múltiple simbolismo amalgama conceptos de tal profundidad esotérica que sirvió de base ideológica para la consolidación del Estado mexica. Además de poseer un profundo sentido religioso, fue utilizada, junto con otros monumentos, como un instrumento ideológico y político.